Hola, cariño. ¿Es el Jäger? ¡Aaah! 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 ¡Joder! A ver... Menos mal quiero una siesta... Pequeña... Oh... Esperando el Jägero para variar, ¿no? ¿Qué pasa? Esto está bueno. Es que no lo ves que está bueno. ¿Está bueno? Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Qué te pasa? Que he vuelto a tener esa pesadilla esta. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Vamos, José María. Ha pasado ya tiempo y... Tú y ella no... Va a quedar nombrado. ¿Y cómo? ¿Que va a quedar nombrado? Pero se me ha nombrado. ¿Cómo que no? Se ha dicho mi nombre completo, gilipollas. ¿Qué pasa? ¡Chemita! ¡Pero eso no vale! ¡Chemita! ¡No te enfades, tío! ¡Va! 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 ¡Que sí, que sí! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Va! 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 Mita, ¿sigues enfadado? 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 Mita, ¿sigues enfadado?